¿Conoces qué es la dieta planetaria? Esa es la duda de María Flores de San Luis Potosí. ¡Excelente pregunta, María! La dieta planetaria es un plan de alimentación que cada uno de nosotros decide adoptar, contribuyendo a la preservación del planeta al minimizar el impacto ambiental y promover la salud global. Si deseas unirte a este cambio, considera basar tu alimentación en abundantes alimentos vegetales como verduras, frutas y granos enteros, incorporando proteínas de origen vegetal como leguminosas, nueces y semillas, así como grasas saludables como aceites vegetales, nueces y aguacate. Es crucial contar con la guía de un nutriólogo para adoptar esta alimentación, ya que los profesionales de la salud alimentaria ofrecen asesoramiento personalizado con planes adaptados a tus necesidades. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes para descubrir más sobre la dieta planetaria o dieta plant-based y formar parte de este cambio. Deja tus preguntas en los comentarios y nos vemos en la próxima cápsula.